Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Vamos sumándonos nuevamente a esta conversación de los lunes para compartir un poco de montaña. Hoy vamos a estar nuevamente en Catamarca, en la zona de los 6000. En esta ocasión vamos a recorrer el volcán Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo. Hola Vale, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Hoy tenemos con nosotros nuevamente compañero y guía Uli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás Mosquito? Muy bien, muy bien. Tanto tiempo. Así es, este distanciamiento. ¿Cómo? ¿Estuviste escalando el fin de semana? Sí, llego. No me pude dañar un baño. Fin de semana y lunes también. Eso es lo bueno de ser guía. No tenés horario que cumplir. Un lunes a la mañana puede estar escalando y llegar a tu casa cuando se te canten las ganas. Perfecto, muy bien. Sí, sí, ser guía y no tener hijos. Es el combo completo. Así es. Bueno, a ver, está nuestro amigo Rubén. Acá estamos. Buenas tardes. Bien, bien. Buenas tardes. Acá estamos. Tranquilo. Bueno. Agradezco la participación. No, por favor. Agradecido que estamos a vos. Vamos a contarles un poco de qué va esto. Hoy el recorrido que vamos a hacer es sobre el Ojo del Salado, el volcán más alto del mundo. Un volcán que queda en el límite entre Catamarca y la zona de Copiapó, de Chile. En medio de la cordillera de los Andes, una zona que hemos recorrido uno de estos lunes cuando hablamos del volcán San Francisco. Con Rubén, él fue haciendo un recorrido para llegar a la cumbre del Ojo del Salado. ¿Cuántas veces estuviste previamente en la cordillera, Rubén? Y yo calculo que al menos tuve cuatro veces, subimos tres veces al San Francisco, incluyendo esta última, y una vez a Vicuña. Y bueno, también subimos, hicimos toda la aclimatación en la montaña más baja de la zona esa de Catamarca. Esas son las veces que estuve ahí, en esa zona. En el medio estuviste en el Tugle. ¿Qué otras montañas de altitud hiciste antes de largarte hacia el Ojos? Bueno, nosotros tuvimos pastos amarillos, ¿no? Pastos largos. Después, el volcán Bertrán, el balcón del Bertrán. Bueno, fuimos al Tugle también. Y después he estado en algunas montañas ahí en Vallecito, en Mendoza, en la cordillera más de Mendoza. Y después ya me enfoqué en tratar de aclimatarme en esa zona de Catamarca. Y bueno, con ustedes que encontré dos guías excelentes para intentar hacer montañas altas, importantes. ¿Y el manchado también? Sí, en Catamarca estuve en el manchado. Sí, se me van un poco los nombres, la verdad que de las montañas. Pero sí, el manchado fui tres veces. Hice tres cumbres en el manchado también. Sí, sí, que también yo creo que es una buena preparación también para ir al Ojos. No es tan alto, pero es bastante intensa la montaña. Es larga para ir y venir. Es un buen ejercicio. Claro, pero por ahí me interesaba poder remarcar esto y para que quienes nos están escuchando y nos van a escuchar puedan ir tomando conciencia de lo que es un recorrido. De alguien que empezó haciendo trekking, fue haciendo algo de altitud, tomó una decisión, se fijó un objetivo y trabajó metódicamente para eso. Sí, contesto yo. Sí, entiendo que fue el caso, entiendo que fue tu caso, Rubén. O sea, vos en un momento dijiste que quiero hacer el Ojos. Yo en un momento me propuse ya saltar a otro tipo de montaña. Ya el San Francisco, que es una montaña bastante importante. Después que hice el San Francisco y sobre todo cuando hice el Vicuña, ya me propuse otro objetivo más alto, de mayor fortaleza física y mental. Empecé a tomar mayor conciencia de lo que quería hacer, me empecé a preparar mejor físicamente. Yo quiero aclarar que tengo 58 años, no soy ningún pibe, no tengo mucho resto para ir a ese tipo de montaña, más vale que me falta. También fui a ver una nutricionista deportiva hace cuatro años que yo sigo un plan de nutrición. Y un plan de entrenamiento intenso, bueno, para la edad mía, que no hace falta estar bien, es de lunes a sábado. Y lo sigo bastante y me cuido mucho en las comidas, en la salud en general. Y también, bueno, ya quiero remarcar, como ya lo dije antes, que también encontré el grupo de gente que yo consideré que veía bien que me podían llevar a la cumbre, ayudarme, los conocimientos que me dieron, la forma en que encargan la montaña. Una montaña más slow, diría yo. Una montaña así, más tranquila. No tanta velocidad por andar en la montaña, sino fijando ese objetivo y muy seguro. Sobre todo, me sentí muy seguro en la montaña esta con ustedes. Bueno, muchas gracias. Uli, contanos un poco cómo es un ascenso al Ojo del Salado. Dale, antes que eso, nomás dejadme que diga que considero que el mensaje para la gente que nos está escuchando es ese, justamente, ¿no? El mensaje ese es ser progresivo para con la montaña. Que no cometan el error de querer subir champaqui y luego hacer el aconcagua o el Ojo del Salado. Hay que hacer como hizo Rubén, él es un ejemplo para todos de lo que es montañismo progresivo. Pero si uno hace las cosas de manera progresiva, va ganando dificultad de a poquito e intensidad, tarde o temprano uno va a lograr grandes objetivos. Pero si se hace las cosas escalonadas, no de manera de saltos grandes como hoy todos queremos y estamos acostumbrados a hacer. Así que, bueno, creo que esa es una de tus grandes virtudes, Rubén, de hacer las cosas de manera bien progresiva. Por eso ha llegado a donde ha llegado. Eso siempre lo ha admirado de vos. Así que, bueno, yendo puntualmente a cómo es un ascenso al Ojo del Salado, la expedición consta de 15 días, arranca y finaliza en Fiambalá, generalmente, que es el último pueblo, el último punto de civilización antes de adentrarse en la cordillera catamarqueña, en la cordillera de los Andes. Estamos hablando de la zona del Paso de San Francisco, la Ruta Nacional 60. Normalmente el día 1 de la expedición es el día de encuentro en Tiambalá, donde hacemos las últimas compras, donde uno chequea el equipo, a ver si está todo, qué nos falta, cómo lo podemos complementar, si es que nos falta algo. Y al día siguiente ya arranca en sí la expedición, cuando nos movemos 100 kilómetros hasta el Hotel Cortaderas, que está a los 3.300 metros de altura. Ese va a ser nuestro primer punto de pernocte, ya en la montaña, digamos, en realidad es un hotel, pero está de expedición. Y es la primera noche y el primer día en el que nos vamos a poner a la altura. Vamos a estar a los 3.300 metros. Entonces, ya vamos a empezar con todas las consideraciones que hay que tener en cuenta cuando uno va a la altura. Es decir, tomar mucha agua, moverse despacio, no comer muy pesado. Bueno, esa es la primera experiencia y primera incursión a la altura de la expedición. Al día siguiente vamos a realizar la primera cumbre de esta expedición. Quiero aclarar que no es una expedición en el Ojo del Salado donde uno hace o intenta la cumbre del Ojo del Salado y se lleva a la casa una sola cumbre, sino que uno antes de siquiera ir a la base del Ojo del Salado ya ha hecho cuatro cumbres previamente de aclimatación. Entonces uno en 15 días sube cinco montañas. Es muy rica la experiencia y son cumbres que nos sirven para ir aclimatando y llegar muy bien aclimatados al Ojo del Salado que tiene una altura muy importante, 6.893 metros. Un poco más de 60 metros solamente, más bajo que la concagua. O sea que estamos hablando de una montaña muy alta, la aclimatación es fundamental y en eso hacemos mucho y campié. Entonces bueno, como les decía, el tercer día de expedición vamos a ascender el Cerro Pastos Amarillo que tiene 4.000 metros. La idea es que sea una caminata tranquila de 3 horas de ascenso, 3 horas y media y la idea es llegar a la cumbre de esta montaña al mediodía, almorzar allí y permanecer alrededor de una hora en la cumbre descansando, admirando el paisaje ya que también se van a ver las primeras grandes montañas como el Incahuasi, el Pisces, los mismos ojos, muchas montañas de más de 6.500 metros que hay en la zona ya se venden de esta cumbre. Entonces no solo que aclimatamos sino que admiramos el paisaje y luego descendemos nuevamente al hotel para pasar la segunda noche en este hotel, darse un baño, comer bien, alimentarse como tiene que ser y bueno, y descansar, ¿no? Así que ese es el tercer día de expedición. Hasta ahí vamos bien. Al día siguiente, el cuarto día, nos trasladamos a Las Grutas, que se llama un paraje administrado por la comunidad provincial que está a 100 metros pasando la frontera, la aduana argentina. Si bien estamos en territorio argentino, en papeles ya no, en papeles hacemos aduana y salimos del país. Por eso es fundamental llevar el DNI o el pasaporte, porque hay que hacer trámites de aduana para salir a la Argentina. 100 metros pasando la barrera está este refugio, que es como un hostel donde hay agua caliente, hay luz, hay cocina, es un lugar ideal para aclimatar, está a los 4.000 metros y es allí donde vamos a pasar el resto de las 5 o 6 noches venideras. Desde este lugar vamos a atacar diferentes puntos también de altura. Entonces, el cuarto día es simplemente movilizarse hasta ahí, son 100 kilómetros, y llegar, acomodarse y descansar. Al día siguiente vamos a caminar hasta la segunda cumbre, que es el Falso Morocho, tiene 4.500 metros. Entonces el cuerpo va a tocar una nueva altura y va a seguir aclimatándose a esa nueva altura. También es una camioneta muy tranquila, lleva dos horas y media de ascenso, tres, y la idea es la misma, almorzar allí y luego regresar al refugio para descansar y reponer energías. Al día siguiente vamos a superar los 5.000 metros de altura. Vamos a ir a un mirador que se llama Balcón del Bertrán, es un hermoso mirador de todo lo que es Antofagasta de la Sierra, la puna catamarqueña en su esplendor, y también un mirador de lo que es el cráter del volcán Bertrán, que está muy próximo a este balcón, es un poquito más alto. Así que, por primera vez, vamos a superar los 5.000 metros de altura, y también, sin embargo, sin cansarnos mucho, porque vamos a caminar también tres horas y media, cuatro, para llegar allí y disfrutar esa impresionante vista. Las fotos que estaban recién mostrándose eran del balcón del Bertrán. Hasta ahí hemos ya... ¿Vamos hasta el balcón del Bertrán? Uy, se entrecortó. ¿Uli? Aquí estoy. Bien, te decía eso. Vamos hasta el balcón del Bertrán, que ya Carlos nos dijo que está agotado de solamente escuchar hasta dónde vamos subiendo velozmente. Técnicamente, ¿vos dirías que el acompiagua es más complicado o el ojo del salado? Son muy parecidos, los dos tienen senda, así que no hay ninguna complejidad técnica en ninguna de las dos montañas, yendo por la ruta normal. El ojo del salado, yendo por el lado chileno, que es por el cual fuimos con Rubén, y que es por ahí la ruta más accesible. No posee dificultades técnicas, excepto los últimos 15 metros, que hay una especie de gateo, el terreno se torna rocoso, y hay que como que ir agarrándose las piedras, gatear un poco, cuatro partes en algunos tramos, pero con mucho cuidado, no es difícil de sortear ese tramo, y uno lo termina y llega a la cumbre. Así que técnicamente es apenas un poquito más difícil por esos últimos 15 metros, el ojo. Pero las dos montañas, tanto el acompiagua como el ojo del salado, por ruta normal, hay senda, hay gente, y son montañas muy seguras para ir, y sin dificultades técnicas que impidan llegar a la cumbre. No hace falta ser escalador de roca para llegar a la cumbre del ojo. Perfecto. Rubén, esta era tu tercera, cuarta vez ya, en este recorrido de aclimatación que fue haciendo Ulises, o sea, Pasto Amarillo, Falso Morocho, Balcón del Bertrán, ¿Cómo fue para vos la primera vez y esta última vez? ¿Qué fue cambiando en vos y qué fue cambiando en esos ascensos a medida que los hacías? Yo lo que creo que la primera vez que inicié los ascensos este, que primero apunté a los semiles, lo veía como muy lejos todo, me parecía todo muy difícil de lograr, y una vez que ya estuve allá, en la montaña, que empezamos de a poco a caminar, a subir, a sentir la montaña, a sentir esos silencios, los vientos, los soles, la verdad que a mí me hizo poner de ánimo y de la cabeza cada vez mejor. El hecho de poder ascender a una montaña, bajar bien, después ir a otra un poco más alta, bajar bien también, sentirme bien, sentir los días de descanso, incidía mucho en algo que yo creo que es fundamental en la montaña, es que en el estado de ánimo del montañista, las ganas de seguir adelante, y mentalizarse mucho de la cabeza con el objetivo que uno tiene. Entonces esos logros que se fueron dando, cada un día o cada dos días, porque algunos tienen algún día de descanso, a mí me alimentaron mucho el ver que yo podía ir sorteando esas dificultades, que cuando estaba, por ejemplo, en mi casa en Campana, en la provincia de Buenos Aires, las veía muy lejanas, muy altas, y como muy difíciles de conseguir, pero una vez allá, me sentí cómodo con la climatación, y veía que lo podía ir consiguiendo esas cumbres, que me preparaban para la otra siguiente, así lo viví yo. Claro, ese proceso de aclimatación física, también es un proceso de aclimatación mental. Sí, 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 yo creo que la aclimatación física, por la altura, bueno, por la puna que hay allá, hace mucho a que si uno físicamente se siente bien, se empieza a sentir mejor de ánimo, se sienta mejor de la cabeza, yo creo que el hecho de estar bien aclimatado, también, de a poco, hace que uno piense mejor cuando camina, cuando baja, porque es muy importante estar, yo creo, bien mentalmente, muy atento, muy concentrado, para no cometer errores, sobre todo, bajando, que es cuando uno ya empieza a sentir un poco, yo creo que el cansancio, por lo menos yo hablo de mi experiencia en la montaña, entonces, es muy importante aclimatarse bien, estar bien alimentado, descansar, para estar sobre todo de buen ánimo, con ganas de seguir, que yo creo que es fundamental, el sentirse bien para tratar de conseguir una cumbre, que es mucho más de la cabeza que del físico, desde mi punto de vista, el poder lograr los objetivos, por supuesto que hay que ir preparado, y hacer todo bien, digamos, pero mucho depende de la cabeza, de sentirse bien uno de la cabeza, para lograr los objetivos. A medida de que ibas hablando, pasaban las fotos, de la cumbre en el San Francisco, que nos tocó realmente un día, de los más helados, que he vivido en ese cerro. Sí, nosotros hemos subido con, bueno, con nieve, ah, perdón, sí, sí, no, no, quería decir que, las dos primeras veces subimos con bastante nieve, con mucho frío, después hemos subido sin nieve, con días muy lindos, y después yo creo que, el espíritu de cuerpo, que se forma a través del apoyo de ustedes, en la montaña, ayuda mucho también a poder concretar los objetivos, que la aclimatación esa no es solamente física y mental, sino tiene mucho que ver con el manejo del grupo también, el hecho de poder unir a un grupo, en un lapso de tiempo relativamente corto, con objetivos muy intensos, donde a veces se vive en situaciones de mucho cansancio, de frío, de llovizna, también se vive en muchos buenos momentos, ¿no es cierto?, de camaradería, el hecho de poder lograr eso, también es una gran ayuda para poder llegar a la cumbre, y eso depende de lo que maneja en el grupo, me parece a mí, del grupo en sí, pero es fundamental. parece que lo perdimos. Sí, a mí se me entrecortó, bueno, esperemos que retome, yo quiero contarle que, además Rubén, es un excelente cocinero, así que, si uno tiene la suerte de salir de expedición con Rubén, en una de esas mete mano en un guiso, en una pizza, y hace magia, con los mismos ingredientes que uno tiene, Rubén te hace magia en una pizza, un guiso, y lo deja maravilloso, te perdimos Rubén, estábamos hablando de tus dones de cocinero. Quiero aclarar que soy un cocinero totalmente amateur, me gusta la cocina, hace bastante tiempo, digamos que he tratado de aprender leyendo libros, y estoy en algunos blogs de comida que hay chefs, que saben bastante, y he aprendido bastante de ahí, y me gusta, me es muy placentero, y yo también creo que en la montaña, que a veces se pasa tanto momento de esfuerzo, de frío, el hecho de la comida, sobre todo después de la marcha, porque durante la marcha uno se come comida de marcha, pero a la noche, en el descanso, es un momento muy placentero para recuperar fuerza, para tratar de pasarla bien, para conversar con los compañeros de las experiencias, para darse ánimo uno a otro, porque uno puede estar más arriba, otro más abajo, a mí me ha pasado a estar mejor o peor, a veces dudar un poco de lo que podía llegar a ser o no, y el hecho de que yo creo que de una buena comida, como que es un momento, bueno, a mí como me gusta, me resulta placentero para pasarla bien, me parece que es un buen momento para pasarla bien en grupo. Pero así es. Bueno, ¿querés que sigamos para arriba? Bueno, habíamos quedado en la cumbre del balcón de Bertrán, y que pasábamos los 5.000 metros por primera vez, ¿bien? Al día siguiente nos toca un día de descanso, un día de relax, y un día para checar al equipo, para poder ir a San Francisco, que es la cumbre que vamos a intentar al día siguiente, después del día de descanso, ¿no? Estamos hablando ya del séptimo u octavo día de expedición, depende del tiempo meteorológico y algunas cuestiones más. Así que, alrededor del octavo día de expedición, hacemos cumbre, o intentamos la cumbre del San Francisco, que tiene más de 6.000 metros de altura. Es una cumbre, bueno, que en sí es una montaña que da para charlar muchísimo, de hecho ya hemos tenido un vivo entero dedicado a esa montaña, así que después lo pueden buscar también, pero muchas veces lo que sucede en el grupo es que tenemos gente que va solamente a San Francisco y luego de esta montaña se vuelve a su casa y comparte esa primera etapa de aclimatación con el resto de la gente que sigue para el ojo de ese lado. O sea que la expedición básicamente se puede dividir en dos partes, la primera aclimatación, que termina con la cumbre del San Francisco, y el post San Francisco que es cuando ya empieza la cabeza a metalizarse en el ojo ensalado, porque hasta entonces estaba, si bien uno está pensando en el ojo, también está pensando en el San Francisco y las cumbres de aclimatación. Después del San Fran, después de hacer cumbres en el San Fran, el octavo día, sí. Voy a aprovechar porque justo Igor hace una pregunta en relación a si el acceso es por la cara chilena, o por la cara argentina, y cuáles son los pros y los contras comparados. Bueno, el acceso que estamos nosotros ahora contando, y le estamos mostrando, es por la ruta chilena, por la cara chilena. ¿Por qué? Porque logísticamente es más sencilla, para ascender es una, es la cara más sencilla, físicamente es más sencillo, se llega en vehículo más alto, bien, hasta los 5.600 metros de altura, uno llega en vehículo. Entonces, por cuestiones de logística, de seguridad, y de facilidad para todos nosotros, de caminar la montaña y poder llegar a su cumbre, la ruta chilena es mucho mejor opción. Ir por Argentina implica estar completamente solo, a más de 90 kilómetros de la ruta, y más de ciento y pico de kilómetros de Fiambalá. significa, este, normalmente tener que caminar, empezar a caminar desde los 3.000 metros de altura, o sea, que para llegar al campamento base, uno ya lleva un lastre de 3, 4 días de caminata, cuando por el lado chileno uno llega en camioneta fresco, al campamento base. Entonces, sin duda, el lado argentino, el único pro que tiene el lado argentino es el paisaje y la flor y la fauna que hay, que es mucho más rico que para el lado chileno, que es bien desértico. Después, el lado argentino no tiene ninguna otra cuestión a favor. Si a alguien le gusta estar solo y le gusta ser solitario, bueno, entonces, eso es también una cuestión a favor del lado argentino. Pero si no, el lado chileno se lleva a todos los pros. Así que bueno, creo que quedó claro. A su vez, para ascender a la cumbre por el lado argentino, si bien no está esa pequeña escaladita, pequeña trepada que hay por la roca, es más difícil también. Es más difícil. Y por otro lado, también suele estar más nevado. Entonces, si uno no tiene mucha experiencia con los rampones, con las piquetas, es mejor ir por el lado chileno. Así que básicamente, el lado chileno se lleva a todas las de ganar en cuanto a la hora de elegir por qué lado lo quiere ir. Perfecto. Muy bien. Además, tiene una historia ese camino, digamos, la vía chilena tiene toda una historia muy particular en relación a los refugios y el porqué de los nombres. ¿Nos querés contar, Uli? Claro, claro. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que haya un camino que pueda llegar camionetas hasta los 5.200 y más? Hasta los 5.800 y casi 6.000 metros. Lo que sucede es que hace muchos años atrás, cuando estaban las relaciones entre Argentina y Chile bastante tensas por todo el tema del canal de Beagle y etcétera, un helicóptero de una mina chilena sobrevolando la cumbre del Ojo del Salado cae, se estrella del lado argentino, muy cerca de la cumbre. De hecho, cuando uno va a la cumbre por el lado argentino, se encuentra con el resto de ese helicóptero. Claro, había caído un helicóptero chileno del lado argentino. Bueno, lo que dicen es que como para no generar más tensiones, lo que hicieron fue en secreto ir a rescatar los cadáveres y parte del helicóptero del lado argentino. Entonces tuvieron que entrar con máquinas hasta una altura muy grande, más de 6.000 metros, para que puedan entrar el equipo de rescate y etcétera y rescatar los cuerpos y parte de ese helicóptero. Es por eso que hoy cuando uno va por el lado chileno, no solamente encuentra un camino muy bien hecho hasta 6.000 metros de altura, sino que se encuentra con containers a 5.200 y 5.800 metros que también sirvieron para cuando fue toda esa movida de rescate. El campamento número 2, el campo de altura, digamos, que le decimos nosotros, que es Tejos, que está a 5.800 metros que uno ataca la cumbre, se llama justamente Tejos porque ese era el nombre del piloto del helicóptero, César Tejos. Y un refugio que está muy cerca de la ruta, a los 4.500 metros, cuando uno ya toma el desvío para los ojos, se llama Murray. Murray era el apellido de, digamos, que uno de los capos de la mina que también fallece en ese accidente. O sea, que Murray y Tejos fallecen y los refugios tienen su nombre. esa es un poco la historia de por qué el camino y por qué el nombre de los refugios. Luego, el otro refugio que hay, que es en el que está el campamento base, que se llama el campamento base Atacama, el refugio también se llama, bueno, Universidad Atacama, porque bueno, ya por cuestiones obviamente más coloquiales, más de la zona, por la importancia que tiene la universidad esa en Copiapó. Esas fotos que están ahí es justamente el refugio del campamento base Atacama. Cocinando algo rico seguramente. Lo ocupamos totalmente en la penúltima expedición. Sí. A veces tenemos suerte como la última vez con Rubén que no había nadie y básicamente es por hora de llegada. Uno llega y si no hay nadie lo ocupa y bueno, hasta que uno no se va lo puede ocupar. Si bien uno comparte también por supuesto la cámara la realidad siempre tiene que estar y el compartir pero bueno, el que llega primero lo agarra y a veces tenemos suerte de que no hay casi nadie y lo tenemos todo para nosotros como la última vez por ejemplo. No lo crees. Bien, bueno, ¿habían un par de fotos ahí? Sí, sí, decime. No, no, que esa foto digo ahí se ve el refugio y atrás la cumbre del ojo. Claro. Bien, muy bien. Bueno, vos Rubén dos años antes del ascenso de este último ascenso al ojo estuvimos juntos en el volcán Vicuñas cuando llegaste por primera vez al refugio Murray y te encontraste de frente ya mirando el ojo pudiendo pudiendo ver cómo era la vía de ascenso ¿ese fue el momento donde vos ya te visualizaste arriba? Yo diría que al llegar ahí al refugio como que uno ya cambia bastante el panorama se interna uno bastante en la montaña tiene una gran vista en los 360 grados la verdad que yo no recuerdo bien los nombres de la montaña pero se ven no sé, está el Tres Cruces está el Vicuña se ve el Ojo del Salado y otras montañas que yo para los nombres soy un desastre muy alta y uno como que empieza a tomar dimensión de donde está se aprecia bien la montaña de bastante abajo hasta la cumbre se ve todo muy grande se ve muy lindo el cielo de noche hay mucho sol durante el día ya estamos altos está todo muy seco hay mucha piedra ahí no hay plantas y a mí todo ese entorno como que ya me pone bien para tratar de enfrentar al desafío yo lo que recuerdo ahí la primera vez que llegué que en realidad fuimos al Vicuña que hacía mucho frío de acuerdo que subimos al Vicuña y que hicimos cumbre que nos enterramos más o menos en los últimos metros de la cumbre no me acuerdo si eran 100 metros antes de llegar a la cumbre hasta la rodilla la verdad que yo venía más atrás entonces Andrés y otros guías venían abriendo el camino más adelante que nos facilitaba bastante pero a mí todo ese tipo de desafío como me motiva me pone la vara más alta me mentaliza mucho para tratar de superar las cosas y yo creo que se pueden superar que si yo llegué lo pude hacer antes también de otras montañas no he hecho cumbre y me he bajado otra gente también lo puede hacer mejor que yo inclusive yo creo eso que lo que yo puedo hacer hay gente que lo puede hacer mucho mejor que con cabeza con determinación con buena gente que yo creo que ya vuelvo a decir que la cohesión del grupo el hecho de encontrar buena gente que te ayude a ir para arriba se pueden lograr esos objetivos pasar esos buenos momentos de espera de comida en la camioneta me acuerdo he ido cantando para alentando dentro de una camioneta ¿no? este recuerdo los tengo para hoy para siempre yo creo que más que la cumbre todo lo que uno vive en esa montaña no sé si querés que agregue algo más yo más en sí no se me ocurre a mí que decir está muy bien está muy bien yo te ya te preparo una pregunta para dentro de un ratito Uli acá una más técnica a ver si la encuentro dice no sé por qué no se la puedo publicar dice ¿se siente más la puna que en la zona central o en Bolivia por ejemplo? sí lamentablemente la respuesta es sí ya le aclaro que con el plan de aclimatación que le están proponiendo la puna prácticamente no la van a sentir la altura no la van a sentir porque es perfecto el plan de aclimatación pero sí se siente más en teoría debido a la sequedad de la región cuanto más humedad hay como que los efectos de la puna se alivian y acá estamos muy cerca de lo que es el desierto de Atacama toda la zona de Atacama entonces que es de hecho la zona más seca del mundo del desierto de Atacama entonces esa sequedad hace que la altura se sienta mucho más yo conozco gente que les juro que hizo cumbre en el Ebre sin problema y no pudieron hacer cumbre en el ojo por mala altura porque estaban vomitando color de cabeza por supuesto que también ¿qué pasa? cuando uno hace el Ebre es que cree que se come el mundo y va sin aclimatar al ojo y también el ojo te la pone pero si uno sí la verdad que sí es una zona un poquito más seca con lo cual es más seca con lo cual se siente un poco mala altura que Atacama por ejemplo o ni hablar que Bolivia en Bolivia no existe la puna porque cuanto más norte nos vamos más cerca del Ecuador nos vamos menos puna hay ¿no? o sea es más personas atmosféricas a una misma altura como en Himalacha también a una misma altura más personas atmosféricas cuanto más hacia el Ecuador ¿no? pero sí pero le repito con la aclimatización que hacemos le proponemos no van a tener ningún malestar no sé vos Rubén si tuviste algún malestar alguna vez más comedor de cabeza ningún problema la verdad la verdad que yo lo único que he tenido es un dolor de cabeza leve no tomo ni bupirán ni café aspirina nada pero leve no me ha molestado ni para dormir y a los primeros días a lo mejor un poquito pero muy leve pero no me ha molestado para nada la verdad no no realmente no y después de componerme y eso jamás y eso que yo creo que soy de buen comer a veces como un poco picante que bueno no aconsejo en sí a la gente que lo haga pero no me he sentido muy bien exacto exacto por eso yo repito lo que dije también en la charla de San Francisco acá le proponemos un plan de 15 días que es garantía de éxito porque la aclimatación es muy buena pero si usted no tiene la paciencia para tomarse 15 días para ir al ojo al salado y lo quieren hacer en 10 o en una semana y bueno las chances de que le peguen a la altura son mayores y le diría que no vayan al ojo o sea no hagan montaña si no tienen paciencia porque montanismo generalmente es sinónimo de paciencia y como también es de fracaso y de reintentar y de un montón de cosas más también es de paciencia entonces bueno acá le estamos proponiendo algo de 15 días que les garantizamos que es que la aclimatación es completa y muy buena es verdad bueno Uli llegamos entonces al ascenso al ojo del salado propiamente dicho ¿sí? perfecto contanos en qué consiste les cuento que cuando salimos finalmente de Argentina y abandonamos el refugio de las rutas tenemos que ir hasta la aduana chilena para ingresar a Chile hacer los papeles ahí y volver bien hacia el ojo del salado la aduana chilena está 100 kilómetros adentro de territorio chileno mientras que el ojo el desvío del ojo del salado está solamente 20 kilómetros adentro con lo cual perdón 40 kilómetros con lo cual uno tiene que pasarse para hacer la aduana y volver este bien ahí lo que hacemos ese día después de hacer la aduana es acampar o mejor dicho pernoctar en el refugio Murray que ya les conté antes que está a 4.500 metros bien veníamos durmiendo hasta ahora a 4.000 metros ahora vamos a dormir a 4.500 recuerden que pasar la noche a una nueva altura no es lo mismo que durante el día hacer una cumbre y bajar cuando uno duerme sobre todo a una nueva altura es cuando pueden llegar a aparecer algunos malestares porque a la noche uno duerme se deprime todo el sistema nervioso central el sistema respiratorio entonces por ahí uno si aparecen los problemas aparece durante la noche entonces lo mismo a los 4.500 metros y al día siguiente nos vamos para el campamento base son 20 kilómetros de 4x4 hasta que llegamos a los 5.200 metros donde está el campamento base Atacama bien vamos a llegar ahí acomodarnos armar la carpa instalarlo en el refugio si es que está vacío y por el resto del día no hacer nada más vamos a estar a los 5.200 metros de altura es una altura importante entonces hay que moverse despacio e hidratar muchísimo al día siguiente normalmente lo que hacemos es tener todo un día también de descanso en el campamento base caminar un poco por la zona ganar 100 metros 200 metros y luego regresar pero todo muy tranquilo si es necesario si por ejemplo en el campamento de altura no hubiera agua algunos guías o o si da para ir porque el grupo es fuerte se puede hacer un porteo de agua hasta este campamento pero normalmente la idea es la prioridad es aclimatarse y descansar al día siguiente ya le estoy hablando del día aproximadamente del día 12 de expedición lo que hacemos es ya movilizarnos al campamento de altura al refugio Tejos está a 5.837 metros de altura desde este campamento vamos a atacar la cumbra así que ese día llegamos hasta allí nos lleva del campamento base unas 3 horas de caminata muy sencilla siguiendo una huella de 4x4 también muy tranquila la caminata pero ya con todo para ir a la cumbre este y bueno llegar ahí hidratar mucho y por supuesto acostarse temprano porque el día siguiente levantarse muy tempranito ya que estamos ahí dejadme que hable antes que nada antes de la cumbre que hable del equipo que hace falta llevar porque este si bien lo bueno normalmente es que hay un refugio a 5.8 eso no evita llevar la carpa muchas veces y aliviar peso hay que llevar la bolsa de dormir hay que igual llevar la bolsa de dormir a veces aislantes por la duda la bolsa de dormir tiene que ser una buena bolsa de menos 20 por lo menos necesitan menos 20 de confort en lo posible este una pregunta que siempre me hacen ¿hace falta botas dobles para los consalados? si hace falta botas dobles para cualquier montaña de más de 6.500 metros si bien no va a haber nieve en diciembre o enero en lojos normalmente no hay nieve pero igual por la gran altura a la que estamos expuestos botas dobles es fundamental lo primero que toma frío y se congela digamos son las extremidades las manos y los pies sobre todo los pies porque están muy lejos del corazón entonces tenerlo lo más protegido posible es una garantía de que bueno no vamos a tener ningún problema entonces dobles muy importante campera de pluma bolsa muy buena este por supuesto los anteojos y todo el resto del equipo común para subir una montaña de 5.000 metros o un 6.000 como el San Francisco este bien eso en cuanto a lo más importante del equipo ah y también hace falta tener por la duda los grampones bien llevar grampones y piquetas si es que tienen y saben utilizarlas si no mejor no llevarlas pero grampones sí porque puede pasar que haya un poco de nieve y que por no tener los grampones nos podamos soltar ese tramo y quedarnos en la cumbre entonces los grampones hay que tenerlos si voy a ir a una montaña de más de 6.500 metros hay que tener grampones por las dudas bien total nos lleva la Carmeneta por lo menos hasta el campamento base entonces bueno estábamos que el día 13 de expedición perdón 12 llegamos a el campamento de altura Tejos y el día siguiente vamos hacia la cumbre del Ojo del Salado vamos a intentar la cumbre vamos a salir muy temprano tipo 4 de la mañana 3 depende del ritmo del grupo y normalmente llegar a la cumbre del Salado demanda unas 10 horas de caminata bien 10 horas de ascenso para llegar a la cumbre de 6.900 metros la idea básicamente es llegar allí estar un ratito y descender es un día muy largo un día de 15 horas pero el descenso también se hace largo y por supuesto regresamos nuevamente al campamento de altura Tejos este bueno ahí no sé si Ruben quiere contar su experiencia de ese día de cumbre por ahí yo lo resumí mucho si querés detallar un poquito más cómo fue tu experiencia de ese día de cumbre de ese ascenso a la cumbre del Ojo del Salado bueno yo recuerdo que salimos la mañana anterior poquito antes del mediodía hasta el campamento de los 5.800 metros llegamos ahí tranquilos teníamos lugar por suerte en uno de los containers para acomodarnos con unas cuchetas que hay ahí estaba frío el día era muy soleado la verdad que saliendo del container se ve bien no se ve justo la cumbre pero se ve el filo del cráter si no me equivoco del Ojo del Salado y se ve tan cerca y a su vez yo por lo menos lo veía tan lejos veía un gran desafío me parecía alta alta la montaña realmente me sentía muy bien físicamente me sentía aclimatado me sentía muy apoyado por Ulises totalmente siempre alentándome con muy buena onda haciéndome confiar tratando que si quería algo me ayudaba me sentía muy respaldado y hasta el campamento entonces yo me sentí bien lo que quiero decir que de la aclimatación que yo hablé de mí la verdad que con los grupos que he ido las varias veces que fui con ustedes a todo el grupo vi bien aclimatado más vale vi que por ahí a alguno le falló un poco de decisión a veces personal para enfrentar los desafíos pero nunca vi una persona la verdad mal pero bueno yo llegué muy bien ahí nos levantamos a la mañana desayunamos algo caliente antes cenamos nos acostamos temprano nos vestimos bien hacía mucho frío recuerdo le pedí a Ulises salir un poco despacio para no para que la respiración como uno está por lo menos para mí como uno está tan quieto que sale de la cama desayuna hicimos un trampo despacio para lo que soy yo vamos a hablar claro que Ulises va más rápido y después empezamos a caminar de noche con la linterna con frío y Ulises constantemente alentándome que vamos que vamos que vamos y allá fuimos y la verdad que yo me sentía bien me sentía bien para intentar la cumbre y quiero aclarar que yo el año pasado por falta de entrenamiento mía me había bajado a los 6.500 metros más o menos del ojo del salario donde fue toda responsabilidad mía que me faltó entrenamiento eso me hizo ver bien lo difícil del objetivo que tenía que mejorar algunas cosas me puse a entrenar más en firme la verdad que cambié el profesor que tenía pero bueno creo que soy una persona grande yo no soy un joven que tiene más resto diría yo de esfuerzo físico para enfrentarlo pero yo estaba muy decidido de la cabeza a ir y ya desde el día anterior me visualizaba en la cumbre me acuerdo que quería grabar unos videos para algunas personas cercanas a mi familia para el profesor mío y que me preparó bastante y ya me visualizaba haciendo todo eso eso yo antes de salir y después durante el camino también y después recuerdo lo bien que me empecé a sentir cuando sale el sol que se siente esa caricia de luz y de calor que no sé si será desde el punto de vista físico importante pero psicológicamente a mí por lo menos me trae un gran bienestar el hecho de ver ya la luz y que pareciera que calienta bastante no sé si así pero esa sensación sí un momento clave la salida del sol es clave tal cual ha sido una parada larga me acuerdo que hicimos una parada muy larga para tomar algo calentito que teníamos los termos comer algo y seguir sí la salida del sol es espectacular no no quería decir que bueno nos tuvimos que poner los grampones la verdad fuimos pisando nieve que por lo menos a mí yo sentía que me ayudaba a ascender mejor por esa zona iba muy lento me sentía cansado pero bien me sentía con ganas la veía a la cumbre de momento me parecía que no llegaba y que estaba que falta poco y bueno y ya cuando salimos al cráter la verdad que la alegría que sentí y como que ya se empieza a ver la cumbre más cerca a pesar de que falta un tramo todavía falta pero me renovó mucho las fuerzas y las ganas de ver que estaba tan cerca y que ya podía que podía seguir y ahí salimos para arriba ya faltaba poco pero no tan poco pero salimos había sol me acuerdo mucho sol nos estábamos un poquito más protegidos del viento creo del cráter y paso a paso fuimos avanzando hasta que llegamos bueno a la zona esa de ascenso donde están las cuerdas subió primero Ulises recuerdo bien hay unas cuerdas para tomarse de las manos igual él me ató con una cuerda a mí también a la cintura por las dudas pero bueno yo pude subir bien y después la verdad que el día cuando llegué a la cumbre me sentía muy contento muy contento hasta el día de hoy lo recuerdo me dio como un momento de contemplación diría yo así pero por todo el esfuerzo anterior yo creo que a la cumbre para mí se llega antes es todo lo que uno hizo los días anteriores los meses anteriores lo que te lleva a la cumbre fundamentalmente no solo el día de cumbre y a veces se puede lograr a veces no a veces hay varias circunstancias que influyen pero para mí fue una gran experiencia y la verdad que bueno no sé si hago mal pero yo estaba planeando ir a Concagua posiblemente este año que bueno creo que no se puede buscando un objetivo más mítico diría así pero un gran objetivo el ojo estoy muy contento de haberlo hecho y con ustedes también así es mira Rubén yo no puedo dejar pasar porque en todas las fotos aparece y hace un rato mientras hacíamos nos íbamos poniendo de acuerdo al inicio de la charla apareció por detrás tuyo quiero decir que Rubén la mayoría de las salidas sale junto con Silvia que es su compañera que le hemos conocido en estos años con Uli que no te acompañó puramente hasta la cumbre del Ojos pero con quien salen juntos sí nosotros bueno con Silvia hemos hecho muchas cumbres muchas salidas al San Francisco subimos varias veces bueno íbamos con usted y venía esa también también es una gran montañista yo hablando con otros montañistas varones o mujeres veo a veces que el hecho de que la pareja no comparta la salida como que a veces le complica un poco porque irse 15 días a la montaña y no estar con de vacaciones que a veces se toma así entonces eso como que a mí yo creo que me ha ayudado bastante y elimina un problema que a veces yo creo que es como un lastre si se quiere para la persona si la pareja a lo mejor no comparte algo así y no acepta que el otro se vaya a esta actividad o a otra no es que solamente por el montañismo yo creo que se puede dar en cualquier actividad y es una muy buena compañera nos hemos llevado bien cuando ahora yo me fui al Ojos la verdad ella se fue a pasear ahí por Catamarca con el auto y después bueno nos bajamos con Ulises y nos encontramos más abajo cada uno disfrutó a su manera bueno no es que esos días que yo me fui a la cumbre que son 6 o 7 días se quedó esperando la vela sino que la verdad que ella paseó por Belén no recuerdo ahora bien las ciudades que fue pero si es una gran compañera de montaña le pone también mucho para ir a la montaña tiene mucha cabeza creo yo también para las cumbres empuja bastante así es Silvia tremenda montanista si si empezamos un camino la verdad que no quería decir solamente que empezamos yendo al champa aquí y después ahí llegamos un largo recorrido han hecho han hecho un recorrido interesante tengo mirá hay una pregunta de Marcelo que dice Rubén está hablando de entrenamiento de qué tipo de entrenamiento del recorrido contanos un poco cuál es el entrenamiento que hiciste vos Rubén yo creo que hay dos tipos de entrenamiento uno bueno yo vivo en Campana que debemos estar a 5 metros sobre el nivel del mar más o menos 6 no sé pero no creo que mucho más que eso inclusive a veces se inunda acá la zona nuestra en la provincia de Buenos Aires cerca yo tengo el río Paraná acá 300 400 metros de mi casa 500 yo primero empecé a entrenar en un gimnasio con una profesora buena pero como con un entrenamiento más general yo diría que hasta los 5000 y hasta el San Francisco con ese tipo de entrenamiento que era salir a correr bueno yo creo que hay que ir con alguien que sepa o sea que hay que ir con un profesor yo no soy profesor de educación física ni nada quiero aclarar bien creo que hay que ir con un profesor de educación física explicarle lo que uno quiere hacer lo que yo vi porque yo ya debe hacer 10 años que empecé en la montaña que hace falta tener mucha fuerza en los abdominales los dorsales y las piernas y tener mucho entrenamiento aeróbico también tener una buena capacidad aeróbica y también cuidarse en las comidas yo creo que hay que comer sano comer comidas con energía y básicamente yo diría que el entrenamiento general es ese yo ahora por ejemplo estoy entreno 2 horas por día el hongo 20 minutos y estoy corriendo aparte de hacer fuerza corro entre 6 y 7 kilómetros por día en promedio de lunes a sábado y con un buen profesor que te sepa llevar yo creo que se puede hacer sin lesionarse y después yo nunca lo hice pero yo creo que hay que entrenar un poco la cabeza también de poner esos objetivos y tal vez yo creo que tengo bastante fortaleza mental así no me derrotan mucho los problemas en general en la vida misma yo creo que la montaña es una gran enseñanza también me enseñó a tener paciencia a soportar el frío a soportar los momentos duros disfrutar los buenos y a no dejarse vencer a no dejarse vencer yo la verdad que bueno como dice he movido con chicos más jóvenes que teniendo capacidad yo lo veía con más capacidad que yo para llegar más rápido y antes la verdad pero como que la ansiedad de la montaña les jugaba un poquito en contra y los terminaba convenciendo que no iban a poder bueno hablando ahí los chicos convenciéndolo y empujándolo han podido y han llegado antes que yo a la cumbre que por supuesto es lo más lógico que podía pasar pero hay que haber un profesional creo yo y después el otro entrenamiento yo creo que es en la montaña caminar en la montaña andar sentirla hacer ver cómo se hace la fuerza cómo se apoya un pie estar con buenos guías que te enseñan también que te llevan a la cumbre que te tienen paciencia que te alientan constantemente que esto es parte del entrenamiento para lograr la cumbre bueno estamos ya ahí a minutos del cierre este querés agregar algo más Rubén como quien te dondea la verdad la mayoría de los comentarios de agradecimiento hacia vos por compartir esta experiencia que los hago palabras que las hago mías realmente nos es inspirador tu relato Rubén eso quería decir bueno yo creo que lo que mira yo cuando hablo de la montaña inclusive en gente que no es montañista y que me pregunta cosas yo creo que uno tiene que tratar de hacer lo que le gusta yo durante mucho tiempo dejé esto porque bueno tenía una actividad de trabajo que me consumía mucho tiempo y no me sentía cómodo y bueno a los 50 años decidí hacer un cambio y empecé a hacer lo que me gusta le puse lo mejor de mí y también busqué lo mejor de todo lo alrededor que hace falta y yo creo que se puede hacer que a veces la gente cuando se encuentra ante situaciones complejas o difícil tiene más fuerza para enfrentarla de las que cree que tiene hasta que está en esa situación el común de la gente porque yo soy una persona común no soy nada del otro mundo peso 70 kilos mido 1 metro 68 tengo 58 años no es que soy Ben Johnson o no de eso para nada y llegué al ojo entonces otra gente puede llegar también no me cabe ninguna duda a mí y después de animarse a dar el paso porque yo he fracasado en la montaña he ido acá a la cordillera del viento al no me sale el nombre de acá en Neuquén dos veces me bajé de un 4700 o se me va el nombre de la montaña el domucho el domucho sí del domucho y así todo volví a insistir para tratar de ir para arriba en ese dos veces y las dos veces fracasé y bueno pero bueno a llorar un ratito y después seguí empujando yo creo que se trata de eso más no tengo y después la verdad quiero decir que yo fui con varios guías durante distintas etapas de mi vida en la montaña y yo creo que a la gente buena hay que apoyarla por eso he ido tanto con ustedes te digo la verdad porque son buenos guías son serios tienen una visión general de la montaña que yo comparto mucho tiene mucho que ver con la limpieza el cuidado del medio ambiente la solidaridad la verdad que no me salen todas las palabras pero he encontrado valores muy importantes con ustedes y como arman los grupos alrededor de esos valores ya está bueno muchas muchas gracias Rubén te manda acá te manda saludos Lucía que está desde Chalten escuchándote bueno un beso tengo muy buenos recuerdos de ella también te dejo el cierre de esta charla te quedan unos cuatro minutos para vos con respecto al no hay mucho más para decir creo que lo hemos resumido lo hemos contado más o menos como el día a día y creo que Rubén ha demostrado también que bueno ya lo ha dicho que con el plan que le estamos proponiendo es una cumbre si bien es alta y se la ve lejana también se la puede alcanzar no no mucho más repito la buena época para ir es que lo dijimos es en realidad de octubre a marzo los mejores meses son diciembre y enero que son los meses menos fríos pero bueno importante como ya dijo Rubén el entrenamiento el equipo una buena alimentación una buena hidratación y aclimatación la cumbre es posible nada y después quiero si quiero no te dejar de agradecer eternamente tanto a Rubén como a Silvia bueno a Silvia la quiero muchísimo me encanta salir de expedición con ella y con Rubén la verdad que la pasamos genial tremenda montañista ojalá que algún día también podamos tener una charla con ella y con Rubén ¿qué puedo decir? eternamente agradecido por todas las veces que ha confiado en nosotros por esta charla por toda la enseñanza y sabias palabras que dijiste durante esta charla y que siempre decís durante nuestras expediciones yo la verdad que nunca he aprendido tanto de nadie como de Rubén a lo largo de tantas expediciones que hemos tenido ya me encanta compartirlas con él siempre me enseña mucho tiene un montón de virtudes que son muy valorables que ya le hemos destacado algunas acá y otras ojalá que algún día también las podamos seguir destacando y bueno simplemente eso por muchas expediciones más muchas gracias bueno muchísimas gracias muchas gracias Rubén Ulises como siempre un placer nos estamos viendo dale nos vemos en otra montaña en otra montaña Juli querido nos estamos viendo bueno me despido de ustedes será hasta el próximo lunes para seguir compartiendo esto que tanto nos gusta que nos apasiona que es la montaña que es el trekking que es un poco escaparle a este a este encierro y poder planificar hacia dónde vamos a ir en el futuro muchas gracias los veo el lunes próximo vamos a ver vamos a ver